Hola, soy la doctora Sara Domínguez de Goa. Os voy a responder a una de las preguntas más habituales entre nuestras pacientes. Y es la siguiente. ¿Puedo quitarme grasa de una zona y ponerla en otra? Cuando leís esto en un artículo o cuando lo habéis visto publicado en revistas, lo primero que nos viene a la mente es, voy a quitarme grasa de esa zona que siempre me ha molestado, que siempre he tenido y que a pesar de dieta y ejercicio no he conseguido quitarla, y de paso me la pongo en las mamás y aumento una o dos tallas. ¿Se puede hacer esto? La respuesta es que sí, pero con matices. Os voy a ir contando cuáles son estos matices para que entendáis qué es lo que se puede y no se puede hacer en cada caso y que podáis elegir cuál es la mejor opción para vosotras. En primer lugar me gustaría crear el tema de quitar grasa de una determinada zona. Si habéis echado un vistazo a nuestra página web, habréis visto que la liposucción no es una intervención pensada para perder peso, sino que es una forma de remodelar la silueta corporal y eliminar esos acúmulos de grasa que son resistentes a la dieta y al ejercicio. Hay pacientes que son muy delgaditas y que tienen estos acúmulos grasos que se podrían quitar y podríamos redefinir muy bien su silueta corporal, pero si le sacásemos toda esa grasa no tendríamos grasa suficiente para aumentar de forma considerable la mama. Es decir, que si tu objetivo, y eres este tipo de pacientes, si tu objetivo es hacerte un aumento mamario, necesitarías recurrir a una prótesis. Si por el contrario tus acúmulos de grasa son un poquito mayores y lo que quieres es hacerte la liposucción, deshacerte de ellos y ya que te deshaces de ellos aprovechar para hacerte una pequeña infiltración en la mama aumentando aproximadamente una talla, podrías hacer eso en una sola intervención. Si por el contrario tu prioridad es el aumento mamario, pero no quieres prótesis y quieres hacerlo con grasa, ten en cuenta que necesitarás al menos una segunda intervención. Y en esa segunda intervención haríamos un segundo relleno de grasa y podríamos aprovechar para hacerte una liposucción y remodelar tu silueta corporal. Si deseas asesoramiento personalizado, ven a verme y resolveré encantadas todas tus dudas.